muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en la plaza de san blas y les voy a hacer un recorrido hacia la cafetería que se ubica en la zona más alta de todo cusco así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y bien amigos en la ruta que hay que tomar para llegar al local que les mencioné es bastante empinada gracias en una señora muy amable me orientó más o menos cómo llegar al restaurante que les quiero mostrar la vista impresionante que tiene desde lo alto bueno yo ya he acudido a ese restaurante en una ocasión y la vista realmente es muy linda y vale la pena todo el esfuerzo de hacer todas estas escalinatas en su vida y bueno por momentos hay que hacer pausa para recargar energías y bien en este punto he llegado a la calle Uxpa calle miren todo lo que ya he recorrido y aún estoy a mitad de camino pero vamos que sí se puede esta es la calle Sakrachayok y miren todo lo empinado que es y bueno amigos no recordaba la ruta para llegar al restaurante que les quiero mostrar sin embargo yo siempre he confiado en la amabilidad de los extraños y es muy cierto a veces en este mundo en donde ya se ha perdido mucho la confianza y donde casi todo el tiempo nos sentimos inseguros yo creo que a veces los pequeños pueblos las pequeñas ciudades nos muestran su gente tan amable que ayudan al foráneo al que desconoce de su localidad y con mucha amabilidad nos orienta nos atiende y bueno creo que eso nos da esperanza para continuar confiando en la amabilidad de las personas y bueno amigos en este punto ya me encuentro en la calle Kiscapata que está en la cima de toda esta linda callecita y bueno ya desde aquí se puede apreciar casi toda la ciudad de Cusco sin embargo aún hay recorrido por subir y bueno la ruta continúa por este sendero y ya a esta altura el camino es plano entonces es mucho más fácil y claro es que ya subimos casi toda la colina y miren ya desde aquí muchos locales aprovechan la vista por ejemplo este View House y miren en toda esta pequeña plazuela que se encuentra en la cima de toda esta colina han colocado muchas parejas candados en nombre de su amor simulando a los famosos puentes de París o ya muchas ciudades del mundo están imitando esto y bien me voy a dirigir a esta pequeña plazuela y bien es una plazuela pero al mismo tiempo un mirador ya desde este punto se puede apreciar a toda la ciudad de Cusco y bien amigos he llegado al restaurante que les quería mostrar su nombre es Limbus y tiene muy buena crítica yo ya he probado su café y algunos postres ahí y realmente son muy buenos es café de grano y miren este es su ingreso tiene el auspicio de Red Bull las salas de Limbus y miren su techo todo iluminado con estas luces de LED y miren que lindo el pasaje para ingresar al restaurante es como un camino todo rodeado de arramas y y y y y y y y Y bueno, aquí hay una pequeña galería de arte de Rafael Lanfranco Galofre. Y bueno amigos, esa fue la experiencia de ir al restaurante que se ubica en lo más alto de la ciudad de Cusco y que uno puede tener toda la vista privilegiada de la ciudad. En este momento me estoy dirigiendo a la plazuela donde se tiene toda la visión de la ciudad. Está justo en la cima del restaurante Limburg. Y bueno, como aprecian, tiene una luna protectora que no me permite hacer zoom. Sin embargo, ya se puede apreciar la puesta del sol. Ya está cayendo detrás de los cerros. Y bueno amigos, esa fue la experiencia de acudir al restaurante más alto en todas las ciudades de Cusco. Muchas gracias por la atención al video. Espero se suscriban al canal, así están atentos al contenido que suben los próximos días. Desde ya, muchas gracias por la atención. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.